hola chicas como están espero que se encuentren muy bien hoy en este vídeo vamos a estar trabajando en unas uñas punta estileto esperando que les guste esto es a petición de una de ustedes me estuvieron pidiendo un diseño así y pues yo aquí con mucho gusto se los traigo aquí a mostrar vamos a estar trabajando unas unas uñas en punta como les dije estileto vamos a estar aplicando lo que es esta mezcla que es de la colección zodiac de organics neos vamos a estar trabajando con dos mezclas de esa colección y con un color de fantasy neos aquí como pueden ver lo estamos aplicando desde área de cutícula hacia área de punta solamente en barrido no lo vamos a llegar a tapar todo por completo lo que es la uña porque quiero que se vea ese efecto como que se vea lo que es el tip natural que estuvimos poniendo para hacer lo que es la uña y bueno así es como quedó ese dedo que es el dedo anular perdón y vamos a estar trabajando ahora con el dedo medio aquí vamos a estar aplicando lo que es el color este azul este color azul está muy muy bonito es como un color tipo aguamarina está muy padre el color como les digo desde la marca de fantasineos es un color que viene solo no viene en colección es un color individual usted lo puede ir buscando o que les enseñen los muestrarios donde venden las gamas de o los colores de fantasineos y la verdad está muy padre aparte de que trae brillo chicas pues está muy bonito el color aquí solamente estamos aplicando lo que es la primera la primera capa de este acrílico lo más delgadito que se pueda y como pueden ustedes ver o notar no alcanzó a cubrir suficiente está un poquito traslúcido entonces yo espero que se seque y vuelvo a cubrirlo con otra capa de igual manera en delgada para terminar de darle lo que es el color uniforme a lo que es la uña aquí en el dedo índice estamos aplicando lo que es el color acuario de la marca de organic de la colección este color chicas está muy 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 padre y así lo vamos a ir aplicando desde el área de cutícula hacia área de punta para darle un este uniformidad lo que es la base de esta uña en esta ocasión si vamos a estarlo cubriendo todo chicas todo todo desde área cutícula hacia área de punta lo mejor posible para que no se llegue a notar lo que es el tip solamente en el dedo anular es donde quisimos hacer lo que es el efecto ese que hicimos de difuminado solamente hacia área de punta y bueno aquí estoy quitando el exceso que me pudiera haber pasado área de piel y después vengo y aplico otra siguiente perla en el área de peralte esto es para tratar de cubrir lo que me falta de lo que es la uña después de esto voy a estar aplicando otra otra perlita en área de punta no sé si lo hice aquí en cámara pero estoy aplicando otra perlita en punta para tratar de cubrir todo lo que es el acrílico todo lo que es el tip perdón aquí está lo estamos aplicando ya la última perla que vamos a estar aplicando la vamos a difuminar ligeramente hacia área de peralte suavemente pero a la vez uniformemente para que nuestra nuestra mezcla quede lo mejor posible y bueno una vez ya de esto vamos a estar este aquí vamos a empezar a aplicar lo que es la segunda capa de acrílico del azul aguamarina para que ustedes vean como el color se pone mejor se pone más bonito más intenso da un luce y da mejor brillo lo que es lo que es a lo que es a la base de la uña aquí lo vamos a estar aplicando muy suavemente lo vamos a ir difuminando ligeramente hacia área de punta y retirando el exceso que nos pudimos haber pasado a lo que es área de piel para no tener o no sufrir de ese desprendimiento prematuro aquí en área de punta puse la última perla la vamos a difuminar ligeramente hacia área de peralte para que el color quede mejor y que la uña pues nos quede lo lo más bonita posible aquí así quedó lo que es la aplicación chicas después de esto vamos a pasar a encapsular vamos a estar encapsulado estar pasando a encapsular lo que es la uña del dedo índice con una perla generosa desde área de cutícula hacia área de punta como en esta ocasión chicas las uñas son un poco más pequeñas vamos a estar difum vamos a estar este como les puedo decir encapsulando casi casi con esta sola perla solamente vamos a aplicar esta o y otro poquito más de acrílico de área de punta hacia área de peralte para dejar uniforme lo que es el encapsulado pero si ustedes se fijaron la perla que yo puse del área cutícula eso fue un poco grande más más un poco como les puedo decir más generosa que las que costumbre yo poner porque como son uñas más cortas como me lo pidieron así en uñas más cortas no es muy larga esta uña entonces solamente quise hacer lo que es el encapsulado casi de una sola perla para no dificultarme más puesto que a mí para unas uñas en cortos o unas uñas en tamaño corto perdón se me dificulta más para encapsular las chicas se me se me suelen engrosar más y bueno aquí vamos a empezar a lo que es la limada vamos a empezar a limar faldones vamos a darle lineamiento a esos laterales y vamos a dar una limada envolvente en la superficie de esta uña para dejar la estructura lo mejor posible y que nos y como les iba diciendo chicas pues que nos quede lo mejor uniforme posible lo mejor presentable lo que es la aplicación de uñas y lo que es la base de la uña y bueno aquí solamente estamos dando la estructura como les dije vamos a terminar de esto vamos a pulir lo que es la uña este en la superficie de la uña para dejar un poquito mejor el trabajo recuerden que yo siempre les aconsejo que hay que pulir las uñas para dejar mejor presentable lo que es nuestro trabajo y bueno así es como quedó la limada ya después de eso solamente hay que pulir con un buffer de fantasineos bueno en mi ocasión o en mi caso yo estoy puliendo con este buffer que es de fantasy ustedes pueden pulir con los bloquecitos o con lo que ustedes tengan pero recuerden que siempre hay que pulir chicas para que nuestro trabajo se vea más profesional y más bonito a la vez aquí disculpen el desenfoque chicas la verdad la cámara de repentazo quiso desenfocar un poco pero pues no pasa nada es un poquito casi siempre al momento de estar limando es cuando me pasa o me suele pasar mucho esto y bueno aquí ya volvemos vamos a empezar a decorar lo que es la uña del dedo medio que va a ser la única que va a ir decorada la que va a llevar cristalería y bueno vamos a estar colocando lo que es este y como les digo vamos a empezar a colocar lo que es este cristal cuadrado un poco grande en el área de cutícula y lo vamos a estar pegando con lo que es la resina de obli que es con la que yo pego la cristalería aquí en mis vídeos y con lo que es la que yo pego también los tips y bueno ya casi vamos a terminar lo que este vídeo esperando que les haya gustado esperando que te guste mucho a ti amiguita que tú me lo pediste ya sabrás tú quién eres y bueno aquí vamos a terminar de pegar los cristales y yo mientras paso a invitarlas a que me sigan por mi cuenta por mi página de instagram si no me están siguiendo pues las invito a que me sigan en la descripción de este vídeo les pasaré las estaré dejando lo que es el link a mi página para que me sigan por allá y así de igual manera y creciendo un poquito por allá también y bueno también que me dejen en los comentarios qué tal les pareció este diseño qué tal les pareció la combinación de colores o los colores que estuvimos utilizando aquí en este vídeo y la decoración todo en sí del vídeo que les pareció este gracias por tanto apoyo por tanto cariño que ustedes me dejan en cada comentario hay una que otra que si se pasa pero pues no pasa nada chicas son las cosas de la vida o cosas del posible las personitas que de repente se pasan y bueno aquí solamente vamos a finalizar con este brillo de rs si de rs vamos a darle brillos para finalizar lo que es este diseño yo esperando como les dije de antemano que les guste bastante y me gustó mucho les invito a que se suscriban si no están suscritas si andan de casualidad por este canal pues que se suscriban y formen parte de esta familia aquí de divas y de divos aquí en mi canal y que me den un súper mega like si el vídeo o el diseño les ha gustado y como les digo déjenme sus peticiones aquí en la descripción del vídeo y yo con mucho gusto se las estaré subiendo poco a poco chicas recuerden que poco a poco yo voy subiendo las peticiones que ustedes me van dejando casi por lo regular las trato de subirlo luego pero pues a veces se me dificulta un poquito porque tengo otros diseños en mente pero yo como les digo en cuanto pueda les iré subiendo lo que son sus peticiones chicas y bueno como les dije pues ya se va a terminar casi el vídeo solamente estamos aplicando lo que es el finish gel cuando es el top gel de rs aquí se me pasó en área cutícula lo limpie meto a curar la lámpara por 60 segundos igual a es el resultado final esperando que les haya gustado demasiado a mí me encantó el diseño regálenle muchísimos like compartan los chicas en sus redes sociales para que más gente se vaya uniendo y que chicas vengan a conocer lo que es este trabajo de salón son puros diseños de salón son diseños que pueden estar muy muy bien acoplados a lo que es un mesa de trabajo porque no son nada laboriosos son diseños que son vendibles y pues que cualquier gente se lo cualquier clienta se los podrá pagar y bueno pues ya casi se va a terminar lo que es este vídeo como les dije otra vez y pues yo solamente les agradezco por tanto cariño a este canal por tantos tantos comentarios a toda la gente que se está uniendo este canal bienvenidos y bienvenidas a este canal esperando que les guste bastante los diseños a toda la gente que me apoya desde el comienzo y a la que me sigue hace poco a todos todos este muchas gracias que dios los bendiga y este y pues esperando que les haya gustado chicas ya que más les puedo decir ya menos se va a acabar pero pues ya que me gusta estar hablando como taravilla para no aburrirlos con la musiquita de fondo y bueno pues a mí me gustó mucho chicas la verdad vean cómo brillan esas uñas los colores la combinación a mí me gustó bastante todo 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 la uña del dedo anular me encantó es como una transparencia con un poquito pues de la mezcla verdad pero se ve muy bonita y muy elegante son unas uñas que vienen muy de temporada y pues les recuerdo que recuerden vivir para soñar y crear para inspirar yo soy su amigo divoneos y nos vamos hasta el próximo vídeo chayito valdez